En primer término nos vamos a dedicar al seleccionado argentino que se prepara para su compromiso del próximo martes ante Paraguay. Ya con plantel completo se llevó a cabo la primera práctica en la jornada de este martes. Y en el mes se dio el presente pero solamente hizo trabajos en el gimnasio y el resto de los componentes de este plantel comandado por Alejandro Sabela. Naturalmente le apunta el choque ante el conjunto guaraní, el cual puede sellar el pasaporte del próximo Mundial de Brasil en 2014. El próximo martes la selección argentina visita Paraguay por la fecha 16. Antes en la 15 quedará libre y puede viajar a Asunción con la clasificación sellada si se dan una serie de resultados. Mientras tanto el equipo cumplió su primera práctica en Ezeiza donde Alejandro Sabela dispuso de trabajos livianos e informales. Eric Lamela, Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Fabricio Colocini, Rodrigo Braña, Lucas Viglia, Maximiliano Rodríguez, Sebastián Domínguez, Ezequiel Labessi, José Basanta y Augusto Fernández fueron los que trabajaron con pelota y para finalizar jugaron un fútbol tenis. Por otro lado los arqueros Sergio Romero, Mariano Andújar y Agustín Orión realizaron tareas propias del puesto con el entrenador Juan José Romero. Marcos Rojo por su parte se entrenó de manera diferenciada a raíz de un esguince acromio clavicular izquierdo y será evaluado en los próximos días. Mientras que Ángel Di María es el único futbolista convocado que se ausentó a la práctica debido a cuestiones personales. La otra novedad de la jornada fue el arribo del lío Messi. Luego de su brillante actuación frente al Valencia, la pulga aterrizó muy temprano en el país y partió directamente al predio de Ezeiza. Tras una breve charla con Alejandro Sabela, Messi se fue a trabajar al gimnasio donde hizo trabajos regenerativos. El cuerpo técnico, recordemos, lo tiene entre algodones ya que viene de recuperarse de una contusión que lo marginó de la definición de la Supercopa de España y de jugar 90 minutos el último domingo. Por último, cuando finalizaba la práctica, Lío se trasladó al campo para saludar al resto del plantel y dialogar con parte de cuerpo técnico. Podemos llegar a lograr el objetivo principal de este grupo, de este cuerpo técnico, el primer día que empezamos a trabajar juntos. Fue un camino largo donde sabemos lo difícil que son las eliminatorias, donde se acerca el Mundial y obviamente estar ante una posibilidad importante de lograr las clasificaciones, quizás pueda ser una fecha especial. Siempre que venimos, venimos a sumar y la verdad que ya la convocatoria, por lo menos a mí me pone muy contento. Después, si me toca jugar, obviamente siempre es espectacular, pero si no, seguiré como hasta ahora, disfrutando de cada instante que me toca estar dentro del predio. Siempre cada compañero que escucho hablar de esta selección habla del grupo y remarca más lo humano a veces que lo deportivo. Y ese lugar me parece que sería importante clasificar para afirmar nuevamente de que este grupo ha hecho las cosas muy bien a lo largo de estos tres años. La realidad es que seguramente es un paso importante para tener la tranquilidad de saber que ya estamos clasificados, pero la realidad es que tenemos que lograr eso cuanto antes, que todavía falta un poquito. Y después sí, ya trabajar de cara a lo que será el Mundial, de tratar de seguir sumando confianza, de poder llegar como estamos hasta ahora. Creo que en el Mundial todo lo bueno que hiciste durante la eliminatoria de nada te sirve si no lográs completar los objetivos. Que en este caso Argentina creo que tiene la obligación de ganar un Mundial. Este es el programa entonces de la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, Colombia ante Ecuador, Paraguay recibe a Bolivia, Chile ante Venezuela y Perú frente a Uruguay. Y la fecha 16 que se jugará el próximo martes, Bolivia recibe a Ecuador, Uruguay será local de Colombia, Venezuela ante Perú y la Argentina visita a Paraguay.